Solo tú sabes bien quién soy y por eso es tuyo mi corazón Solo tú doblas mi razón y por eso a donde tú quieras voy No creo que el mar algún día pierda el sabor a sal No creo en mí todavía, no creo en el azar Solo creo en tu sonrisa soy, en tu mirada de cristal En los besos que me das y en todo lo que digas Solo tú sabes bien quién soy y por eso es tuyo mi corazón Solo tú doblas mi razón y por eso a donde tú quieras voy Si hablo demasiado no dejes de lado que nadie más te amará así como no No creo en Venus ni en Marte, no creo en Carlos Valls No creo en Chambu Sartre, no creo en Brian White Solo creo en tu sonrisa soy, en tu mirada de cristal En los besos que me das y en todo lo que digas Solo tú sabes bien quién soy y por eso es tuyo mi corazón Solo tú doblas mi razón y por eso a donde tú quieras voy Si hablo demasiado no dejes de lado que nadie más te amará así como no Yo quiero ser tu firmamento En tu boca una canción En tus alas siempre seré el viento Un perón de salud, un rayón de sol que no te digas Que te invieras y yo vaya voy Eres mi destino, mi país feliz Un perón de salud, un rayón de sol que no te amará así como no Y por eso sigo aquí y camino contigo Y nunca podrías que si te quiero Solo tú sabes bien quién soy Y por eso eres tuyo mi corazón Y por eso a donde tú quieras voy Si tú te vas a dar un rayón de sol que no te digas Que te invieras y yo vaya voy Eres mi destino, mi país feliz Y tu mujer en tu vela Si hablo demasiado no dejes de lado que nadie más te amará así como no Y por eso eres tuyo mi corazón Y por eso eres tuyo mi corazón Y yo vaya voy Eres mi destino, mi país feliz Y tu mujer en tu vela Y la verdad que no te digas Que te invieras y yo vaya voy ¡Suscríbete!